¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la Javi Campuzano. Hoy les traigo una receta, por eso estoy en la cocina en mi casa. Les traigo una en verdad, un 2x1. Son dos recetas y te demorarás solo en hacer esta receta, no más de 10 minutos. Por eso un día estaba antojada, querés algo dulce, lo que sea. Ahora, tienes que tener este video tutorial, un tazón y un microondas. Y podrás hacer esta receta, por si un día querés algo rico, rápido y fácil. Acá lo tienes, así que sigue viendo el video y podrás saber cada paso de esta receta. ¡Vamos con el video! Vamos a partir haciendo el caramelo de nuestro flan. Necesitarás dos cucharadas de azúcar. Y dos cucharadas de agua. Lo vas a revolver. Ya te tiene que caer una textura, así. Ahora esto lo vamos a llevar al microondas por intervalos, yo creo que unos 2 minutos, de 30, 30, 30 y 30. Ya, lo vamos a llevar al microondas, 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos, y esto se ve así. Es como un almíbar todavía, le vamos a poner 30 segundos más. Siempre de 30 segundos para que esto no se nos vaya a quemar. 30 segundos más. Ya pasaron otros 30 segundos. Y esto se ve así. Sigue como un almíbar. Vamos por 30 segundos más. Ya pasaron de nuevo 30 segundos. Y esto se ve así. Así va nuestro caramelo. 30 segundos más. Ya pasaron 30 segundos más. Y esto se está viendo así. Yo creo que le falta 30 segundos más y ya estaríamos listos. Ya sonaron los 30 segundos. Y vamos a ver cómo está quedando. Ya, así quedó el caramelo. Como lo pueden ver, ahora con mucho cuidado tienen que ir haciendo este movimiento para que todo el pocillo se cubra con caramelo. Ya, tienen que cubrir. No hasta arriba. Como esta, como la mitad del tazón o un 3 cuartos del tazón. Y ese poquito que queda ahí, que queda al fondo nomás. Y hay que ver que se enfríe para hacer nuestra preparación. Mientras tanto, vamos a hacer el caramelo del quesillo venezolano. Es lo mismo. Dos cucharadas de agua. Dos cucharadas de azúcar. Y así les tienen que llegar. Y lo vamos a meter al microondas aproximadamente entre 2 minutos a 2 minutos y medio. Ya, acabo de sacar el caramelo del quesillo. Este quedó más cafecito. Lo hice un ratito más. Para que pudieran ver. Bien, que hace lo mismo que el otro. Este está más cafecito, pero hay que tener mucho cuidado. No se vayan a quemar. Así me quedó al final. 3 cuartos de atrasado. Solo acuérdense 3 cuartos. Si quieren, le siguen haciendo un poquito más así. Ya, pero lo vamos a dejar enfriar. Mientras tanto, vamos a hacer. Preparar la mezcla. Acá tenemos los dos tazones. Este está un poquito más café. Todavía está muy caliente. Y vamos a hacer las preparaciones del... Primero vamos a hacer la del flan y después la del quesillo. Ya, para el flan. Necesitamos un huevo. Vamos a hacer este bowl. Todo. Lo vamos a mezclar con un tenedor mientras tanto. Hay que batirlo bien. Para ligarlo bien así que no quede como esa textura tan mocosa. Que esté bien todo unificado. Mi huevo pesa 57 gramos por si acaso. Ahora le vamos a agregar las dos cucharadas de azúcar. Una. Dos. Y volvemos a batir. Un chorrito de vainilla. Y batemos de nuevo. Y ahora le vamos a echar la leche. 100 ml de leche. Ya tenemos 100 ml. Y vamos a bater. Ahora tenemos nuestro envase. Nuestro tazón donde vamos a echar esta mezcla. Y ahora esta mezcla se va al microondas por 3 minutos. Pero cada 1 minuto lo van abriendo y lo van viendo. Ya. Le enterran un palito. Tiene que salir seco y estaría listo. Ya. Nos vamos a ir al microondas. Vamos a abrir el microondas. Y hay que ponerlo en una orillita ya. Ahí. Para que le lleve más uniforme el calor. Y. Vamos a ponerle un minuto. Y después lo vamos a abrir. Ya. Pasó un minuto. Y así está nuestra consistencia. De nuestro flan. Está un poquito espeso. Le vamos a meter un minuto más. En la orilla. Acaba de sonar. Y nuestro. Flan estaría de esta forma. Lo vamos a pinchar. Sin un trocito de flan. Esto estaría ya listo. Hay que dejarlo enfriar. Antes de desmoldarlo. Ya. Para el quesillo. Vamos a necesitar. 100 ml de leche condensada. Vainilla. Leche. Y un huevo. También. Y una cucharadita de algún licor. Puede ser ron. Whisky. Lo que tengan. Vamos a abrirle la taca. Y echamos los 100 ml de leche condensada. Le vamos a echar el huevo. Y lo vamos a incorporar. Esta textura es mucho más espesa que la del flan. Por la leche condensada. Como que está. Mira. Más cuajada. Y le vamos a agregar también. Los 100 ml de leche blanca. Y revolvemos. Con mucho más cuidado. De a poco. Ahora le vamos a echar un chorrito de algún licor que tengan. O algo que tenga alcohol. Le vamos a echar. Yo tengo acá a mano. Un Jack Daniels de miel. Le vamos a echar un chorrito de este. Es solo un toque. Nada más. Solo eso. Listo. Nada más. Y lo revolvemos. Último. Aquí tenemos el del quesillo. La mezcla del quesillo. Mucho más espesa. Miren. Igual hay unos pasitos de huevito. Esto si quieren. Los pueden colar. Y pasarlo al tazón. Y tengo acá al tazón. Y lo vamos a echar igual que el otro. Escuchan como se quebra el caramelo. Porque esta preparación está más fría. Lo vamos a llevar al microondas. Y ahora hacemos el mismo proceso que con el flan. Nuestro quesillo. Lo ponemos en una orilla. Un minuto primero. Y después paramos. Y seguimos. Ya pasó el minuto en el microondas. Y esto va así. Está igual líquido. Es más líquido que el otro en este momento. Porque el otro en un minuto ya estaba un poco más cuajado. Ahora este igual está un poco más líquido. Así que vamos por un minuto más en el microondas. Ya pasó el segundo minuto. Y esto se ve así. Todavía está un poco. Se nota un poco líquido el centro. Así que vamos por el último minuto. Un minuto más. Y nos vemos. Ya pasó el minuto. Que sería el tercer minuto. Son tres minutos en total. Y nuestro quesillo. Se ve de esta forma. Como ahí lo pueden ver. Ya está durito. Miren mi dedo. Así que hay que dejarlos enfriar. Y después los vamos a probar. Y ahora vamos a desmoldar los... Este vamos a partir por el flan. Y el flan. Como yo le dije que era tan fácil. Vamos a ver cómo queda. Aún no cae. Se me olvidó hacer algo muy importante. Que es pasarle un cuchillito por el borde. Ahí sí. Vamos a ver. Cómo nos quedó el flan. Y así queda nuestro flan. Que se demoró tres minutos en el microondas. Y un minuto nos demoramos en prepararlo. Les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor. Acá está nuestro quesillo. Vamos a hacer lo mismo. Ahí ya se soltó. Y lo vamos a dar vuelta. El quesillo. Así quedó nuestro quesillo. Lo mismo. El pocillo quedó así. Y así está nuestro quesillo. También cuatro. Solo cuatro minutos. Les prometí que no íbamos a demorar nada. Menos de diez minutos. Y nos demoramos cuatro minutos hacer este quesillo. Y ahora vamos a ver cómo quedó nuestro flan de vainilla. Por su interior. Es una textura muy cremosa. Y ahí lo vamos a estar probando. Ya con el quesillo vamos a hacer lo mismo. Para que vean la textura. Ya este se nota mucho más cremoso. Que el flan de vainilla. Y ahí se los voy a acercar para que lo vean. Y llegó el momento más esperado. De probar los flanes y quesillo. Que hicimos en el microondas. Vamos a ver si tiene la misma textura. Este es un quesillo venezolano. Es casi 100% parecido al que uno se muera una hora cuarenta y cinco. Pero este solo te demoras cuatro minutos. Solo cuatro minutos y necesitas un tazón y un microondas. Así que se los recomiendo. Háganlo. Es muy rico. Es muy cremoso. Pero muy cremoso. Y ahora vamos a hacer la comparación con el flan tradicional. Que es este que ustedes pudieron ver ahí. En el video. Ahí está. Se los dejo. Lo vamos a probar también. Ahí está. Este es típico flan de vainilla. Exactamente igual al que uno se muera una hora cuarenta y cinco minutos. Así que háganlo sí o sí. Ya que no necesitas casi nada. Solo cuatro minutos de tu vida y un microondas y un tazón. Así que espero que les haya gustado estas recetas. Que las hagan. Porque en verdad no se van a arrepentir. Están muy pero muy ricas. Son esas medidas que se las voy a dejar acá abajo. Todo lo increíble. Son exactos. Pero exactos. Les queda perfecto dulzor y de textura. Y el tiempo es lo mismo. Solo ustedes se tienen que fijar que su temperatura del microondas esté media a alta. Para que les quede en el tiempo que yo los hice. Que eran exquisitos. Así que si les gustó dale like. Suscríbete. Y que no se te olvide compartirlo que es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima con más recetas. Chao.